La Universidad Técnica del Norte se prepara para iniciar el proceso de restauración del antiguo monasterio de las hermanas Carmelitas. En un recorrido realizado por las autoridades y varios medios de comunicación, se evidenció el estado de este sitio, considerado patrimonio histórico de la ciudad y el país. Las autoridades tienen previsto hacer ya algunos trabajos. Pienso que alrededor de un millón y medio costará la restauración del monasterio. Se piensa hacer en etapas. Una primera etapa se ha calculado hacer un presupuesto de más o menos 496 mil la primera etapa. Esto va a constar de todo lo que es rehabilitación de oficinas, oficinas para docentes, aulas, auditorio en una primera etapa. Y todo lo que es desinfección, limpieza, etcétera, para mantenerle bien el monasterio. Se trata de una construcción que data de 1876, incluso más antiguo que el restaurado ex-Hospital San Vicente, también propiedad de la UTN. En una breve caminata ingresamos por los viejos pasillos hasta llegar a varios cuartos, una cocina y la capilla. El lugar tiene cinco patios y en cada rincón se respira un aire a algo añejo, algo olvidado. Por eso la intención de la academia es dar vida a este espacio para que por sus rincones, los nuevos aires de la juventud pronto hagan de este sitio un área para el desarrollo del conocimiento. Prácticamente es casi una hectárea, a excepción de unas tres construcciones que tenemos en la esquina, que son de propietarios. Realmente es un monasterio, todo lo que es monasterios, capillas, vienen a ser obras inventariadas. Entonces viene a ser un patrimonio cultural, no solamente provincial, sino nacional. Es decir que realmente no se puede topar absolutamente nada, sino más bien hacer una rehabilitación completa, manteniendo todo lo que es el ornato y las construcciones existentes. Mantener el tradicional color blanco y las paredes, las fachadas prácticamente con sus piedritas que realmente datan de hace mucho tiempo atrás. Realmente lo que nosotros tenemos que hacer es una rehabilitación en concordancia con el municipio, porque dentro del municipio hay un departamento de patrimonio cultural. Entonces nosotros tenemos que, en concordancia con el municipio, realizar las obras que nosotros tenemos previstas. En próximas entregas daremos a conocer detalles sobre la historia de este lugar, su legado y su paso de la antigüedad a la modernidad. Para Voces, Contexto Informativo, Sandra Enríquez. Gracias. 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 Gracias.